Queridas exalumnas, en esta efemeridez atípica de los 145 años de mi normal afloran en mis sentimientos de gratitud al evocar la memoria de tantos educadores que han dejado huella en cada rincón de estos muros ya añejos y corroídos por el tiempo. Desde el fondo de mi alma quiero congratularme con mis compañeros, colegas, estudiantes y exalumnas, sentir que el proyecto educativo que elaboramos es herencia de muchos maestros que nos precedieron y como tal hago votos porque en las manos de los actuales directivos, docentes y administrativos continúe el camino coherente como lo exige la formación pedagógica, ética y social de las más de 2.000 estudiantes y miles de exalumnas que hoy son nuestro orgullo y desvelo. Ellas son y serán el futuro de nuestra patria y de nosotros depende en gran parte su éxito o fracaso. Que nuestro ejemplo y entrega sea el mejor espejo para quienes son y han sido nuestras discípulas. Querida normal, que tus manos sigan brindando y creando conocimiento a través del tiempo. Que las generaciones venideras continúen portando orgullosamente la antorcha del saber y los valores positivos, herencia perenne de quienes hoy los llevamos por muchos amaneceres de progreso y bienestar de mi querida institución. Feliz cumpleaños, normal.